Con el técnico de la selección argentina, con Lionel Scaloni. Bueno, parecía como si hubiesen jugado en Argentina por la gente, por las camisetas, por los gritos. No sé cómo vivieron estos días en China, Lionel. Algo decías ayer igual. Bueno, lo que vieron ustedes, la verdad que demasiado cariño ante los chicos, como si estuviéramos allá, realmente. Y la verdad que sacamos adelante un partido muy difícil porque las condiciones no eran las idóneas. Nosotros veníamos con jugadores que venían de vacaciones, que habían tenido una semana, algunos 10 días de estar parados, merecidamente las vacaciones cortadas. Es una fecha FIFA complicada esta. Y ellos vienen compitiendo, todos sus jugadores hasta el domingo jugaron y bueno, sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero bueno, lo sacamos adelante. Hoy debutó un jugador en la selección argentina, que es Alejandro Garnacho. ¿Qué opinión tenés de lo que fueron sus primeros minutos? Bueno, hay que ir paso a paso. Le dimos los minutos para que se vaya encontrando. No tenemos que apresurarnos. Hay jugadores de nivel también que hoy no han entrado, pero están muy ilusionados, como todo el resto. La idea es darle minutos a todos los chicos y que se vayan acoplando, sin olvidarnos de los que están. Messi dijo hace un rato que se viene una nueva etapa, eliminatorias, Copa América, y que la idea sigue siendo la misma. Hoy quizás variaste un poco en cuanto al sistema de juego con Alexis y Messi, pero la idea siempre es la misma. Sí, a ver, el sistema no tiene mucho que ver con la manera de jugar. La manera de jugar siempre parecida. Después variamos en función de... Este partido tenía sus matices, teníamos a Julián que venía del festejo, Lautaro no está, y optamos por jugar de esta manera, con Nico González bien abierto e intentando que se haga nueve en algún momento. En algún momento se pudo hacer, en otras no. No tuvimos mucho tiempo de probarlo, la verdad, porque Nico también perdió el avión el último día y llegó un día más tarde. O sea, sacamos adelante un partido difícil y sí, se viene lo que todos ya saben. Muy difícil. Y duro, porque Australia jugó duro, ¿no? El partido, lo jugó como... No, es un buen equipo, es un muy buen equipo. Y es un equipo de mundial y que ya subió un escalón pasando octavo de final o llegando a octavos y que su entrenador sabe lo que quiere. Y bueno, sabemos que no es rival fácil, esa es la realidad. Hay varios que van a tener un descanso ahora, que le diste descanso por el esfuerzo que hicieron todo este año. ¿Quiénes son? Messi, Otamendi, Fideo... Sí, ellos tres. Ellos tres. Ellos tres, básicamente, porque creemos justo y es una decisión mía, ni siquiera me lo pidieron ellos. Y es justo que descanse, es justo que se vayan con su familia y lo merecen más que ninguno. Lógicamente, todos quisieran irse a sus casas, pero ninguno me lo planteó de los demás. Así que quiere decir que están bien acá. Eso está bueno. Eso te quería preguntar, porque hoy se te vio muy intenso en el banco de suplentes, en una jugada con Molina que dio dos veces atrás con errores. ¿No bajan la vara? ¿O sea, no pueden bajar el acelerador? ¿En ningún momento? ¿Ninguno? ¿No se puede relajar? No, pero eso es obvio. Yo creo que tiene que ser el ADN de cualquier futbolista. Más en una selección como Argentina, sabiendo que atrás vienen chicos empujando y que la realidad es que tienen que competir. Los errores pueden estar, pueden ser errores individuales, pero no de concepto, no de lo que buscamos y eso es innegociable. Pusiste la base, el equipo campeón, casi todo. ¿Vas a probar con Indonesia? ¿Cuál es la idea? ¿Qué tenés pensado? ¿Por el partido o por el rival? No, más allá del rival, ya pensábamos en hacer, bueno, si pudiéramos, todos los cambios, que hay seguro y que jueguen esos chicos porque lo merecen y porque necesitamos, bueno, seguir sumando gente. Mirá si tenías a Nico González. Está bien con la de su todo apuesta, Pero el nivel que mostró hoy fue uno de los mejores. ¿En el Mundial? Bueno, pero vos sabés que las cosas pasan porque tienen que pasar y vino otro compañero, lo hizo igual de bien y a lo mejor nos hizo modificar ciertas cosas. Eso es lo que tiene bueno la selección. Lo Chelsea para nosotros era importante, no, lo siguiente era importante y su baja fue terrible y logramos salir adelante con la baja de él también. Y eso está bueno, eso es lo más importante de este equipo. ¿Qué te genera que Alexi McAllister, por ejemplo, pase al Liverpool, sea el 10 de Liverpool? Que Enzo esté en el Chelsea, que Garnaccio esté en el Manchester, digamos. Son todos equipos clase A. Sí, bueno, nos llena de orgullo porque compiten al máximo nivel y están los grandes equipos del mundo y siendo tan joven me parece un paso adelante y ojalá todos vean a estos chicos y todos puedan competir a esos niveles. ¿Vos estás atento al destino de los jugadores cuando tienen que pasar un club al otro? ¿A vos es algo que te interesa o lo único que te importa es que jueguen y ya? No, no es importante. Sinceramente lo más importante es ver cómo compiten, más allá del rival que sea, más allá de la liga que sea, competir, no bajar el nivel. Yo alguna vez conté una anécdota que en Copa del Rey un entrenador, bueno, Bielsa, me hizo ver un partido de Copa del Rey en La Coruña con Racing de Ferrol y era un partido de Copa del Rey y no lo jugué como lo tenía que jugar y da igual la liga. Eso me quedó marcado y yo creo que eso son cosas que ellos tienen que tener en cuenta. lo mencionaste, la última, veo que te quiere decir. No, yo no me quiero decirlo. Estoy mirando a ver si está el de prensa, no sé dónde está. Acá, el otro lado. Ahí está, ahí está, fenómeno, Cristian. ¿Te alegra que vuelva a dirigir Bielsa en el fútbol sudamericano? Me alegra, sí, pero lo vamos a tener de rival, eso es lo complicado, pero sí, para todos los chicos de cuerpo técnico hemos pasado por él, algunos más, yo bastante menos que el ratón, Pablo y Walter, pero es un placer, es un placer tenerlo y enfrentarlo menos, pero tenerlo en la eliminatoria y que vuelva a dirigir para nosotros es muy bueno. ¿Estás plagado de directores técnicos argentinos en toda sudamericana? Sí, siete eran. Bueno, ojalá podamos y todo, ¿no? y seis y medio, o sea, bueno, ojalá podamos y todos. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.